Señora ministra, en el 2010 se congelaron las pensiones, no las mínimas, no todas. Ustedes, desde que han llegado al Gobierno, han hecho una ley para congelarlas este año y los próximos años. Esa es su política. Señora ministra, las recomendaciones del Pacto de Toledo parten de la estructura de un sistema público de pensiones basado en el principio de reparto y solidaridad. ¿A qué debe su afirmación de que la solidaridad de los españoles es lo que ha permitido en el 2013 pagar el desempleo y las pensiones en Cataluña? Señora ministra, sus declaraciones y su afirmación ahora me dejan muy perpleja, porque yo siempre pensé que usted pensaba que los catalanes somos españoles. Pero tengo que decirle que la seguridad social, las cotizaciones sociales, las pagan las personas y las prestaciones las cobran las personas, no los territorios. Las personas, señora ministra. Mire, su demagogia y su falta de rigor ha puesto usted en duda la solidaridad del sistema. El sistema que rige de caja única, señora ministra. Y eso es grave que lo diga la ministra de Trabajo y Seguridad Social. Mire, la caja única, la solidaridad de la Seguridad Social, es lo que le ha permitido a usted pagar las pensiones durante el 2012 y 2013. El fondo de reserva, señora ministra, la herencia socialista, 67.000 millones. Eso es lo que le dejamos de herencia y eso es lo que le ha permitido pagar las pensiones y no va a tardar usted mucho en volver a echar mano de la caja para pagar la paga de julio. Señora ministra, Cataluña tiene garantizadas las pensiones, igual que la tienen todos los que viven en cualquier lugar de España, Cataluña, Andalucía o Madrid. Deje de dividir, contribuya a unir, dividir, señora ministra, deje de hacerlo, deje de enredar, deje de atacar a Cataluña para conseguir réditos electorales. Cataluña, Cataluña, Andalucía o Madrid.